La médium del periódico 5 Las runas malditas Capítulo 7 La cruzada de Alejandría Sé sincero en todas las ocasiones, con los otros y contigo mismo, quinta de las nueve virtudes de los vikingos Mi prioridad en estos momentos es encontrar a mis compañeros de viaje, ¿por qué? ¿Y si están en peligro? Con todo el dolor del alma he hecho un último vistazo al faro, que desde el ángulo en el que me encuentro ahora Noto que se hallan los últimos estertores y próximo a la muerte La garganta se me cierra por la tristeza, pues siento que del mismo modo se ha deteriorado la relación entre Viren y yo Desde que dejamos de guiarnos por su luz protectora en el antiguo Egipto ¡Qué desastre! Las lágrimas me riegan las mejillas sin que las controle, al observar que la zona de los palacios ha desaparecido Y que solo queda alguna ruina dispersa ¿Existe algo que pueda ir peor hoy? Sin embargo, a pesar de la desazón, como historiadora esto me indica que los terremotos y que los tsunamis ya han ocurrido Y que por tanto, la mayor parte de la vieja Alejandría que amaba se encuentra bajo las aguas amarronadas y fetidas del puerto Así que efectúo un rápido cálculo mental Y me digo que temporalmente me sitúo alrededor del año 1300 y en el Sultanato Mameluco de Egipto ¿Qué quedará? Poco más de un siglo para que el sultán Caidbey emplee los bloques de las ruinas de mi querido faro para construir el fuerte Es como si me apuñalase en el corazón Debo detenerme para esconderme el rostro entre los brazos Porque los sollozos me parten en dos mitades perfectamente simétricas que tiran de mí en sentidos opuestos Añadido a eso, el mareo provoca que trastavise como un pichón recién nacido y que a punto esté de caerme Lo confirmo al entrar de lleno en la ciudad Y apreciar que la perfecta cuadrícula reluciente y perfumada se ha expandido y enredado Igual que si varios caminos de hormigas descuidadas se hubiesen entrecruzado Además, huele a pimienta, a canela, a nardo, a cardamomo, a ajo, a cebolla y a vinagre Mezclado con el hedor a pescado podrido y excremento animal y humano Las túnicas griegas características que solía utilizar ahora son sustituidas por camisas y por pantalones abullonados en los hombres Y caftanes para las mujeres Estas utilizan a sí mismo una especie de niqab o de chador que les cubre totalmente el rostro dejando expuestos solo los ojos Y por supuesto, van acompañadas Es doloroso comprobar cómo la libertad de la que gozaban las egipcias se ha ido al garete Cuando me recupero, camino un par de pasos y robo de la vivienda precaria más próxima una capa gris y me envuelvo con ella Si no lo hago pronto, me detendrán porque llevo puesto una malla ajustada y una camiseta que me deja los brazos y parte de los pechos al descubierto Ambas en negro Respiro hondo aplacando las náuseas y zigzagueo por estas casejuelas diseñadas dentro de un manicomio Hora y media después y de regreso en el puerto occidental Me convenzo de que mis compañeros no están aquí o de que he pasado algo por alto cuando los buscaba No obstante eso, otro problema aparece en el horizonte Numerosos barcos de guerra se acercan A medida que se aproximan, distingo las banderas y los estandartes del reino de Chipre, de la República de Venecia y de los caballeros hospitalarios Reflexiono que el 9 de octubre de 1365 el ejército comandado por Pedro I, rey de Chipre, durante tres interminables días Saqueó la ciudad con la excusa de llevar a cabo la cruzada de Alejandría y de prevenir un posible ataque egipcio La motivación en realidad era la misma que de ordinario Apropiarse de las riquezas y desmontar el puerto para eliminarlo como competencia Y que el suyo fuese el líder en la zona Me estremezco porque, además de vivir esta invasión Sé que la flota llegando a la vista del público es una mera distracción Casi una obra de teatro Pues en estos momentos los verdaderos combatientes de infantería y la caballería Desembarcan cerca del cementerio para sorprender y tomar desprevenidos a los pobladores Y si mis amigos se hallan justo allí Corro hasta este punto Sin importarme que me miren como si estuviese desquiciada Al fin y al cabo, en un par de minutos todos gritarán y escaparán igual que yo Pero en sentido contrario ¿Por qué no les aviso? Porque, lógicamente, sería alterar la historia Y después de haberlo efectuado una vez He aprendido la lección y no volveré a las andadas Me repito hasta el cansancio que el vuelo de una mariposa en Oriente Puede ocasionar una tormenta en Occidente De hecho, puede causar un maremoto cultural Y terminar con la civilización occidental tal como la conocemos Cuando dejo la zona más poblada Tiro la capa y me escondo entre las esporádicas construcciones Efectivamente, miles de guerreros con pesadas armaduras se aproximan por allí Algunos caminando y otros montados en potros Respiro preocupada, pero aliviada al mismo tiempo Porque en esta área tampoco hay rastros de Cleo, de Brook ni de Confucio Menos mal ¿Será posible acaso que hayamos aterrizado en diferentes épocas o en distintos lugares? Rememoro que ya no sucedió cuando Cleo y yo caímos en el Valle de los Reyes En tanto Vilen se quedó tirado en medio del desierto del Sáhara Sin duda es lo más probable Pues a estas alturas debería haberme topado con alguno de ellos ¡Eh vos, jovenzuela! ¡Venid aquí! Me grita en lengua franco-provenzal un hospitalario vestido totalmente de negro Porta una cruz blanca en el pecho y una cota de malla le cubre la cabeza Imagino que la intención es detenerme para que no dé la voz de alarma que impida la sorpresa No le respondo y me doy vuelta alejándome a la carrera Me siento tranquila porque sea donde sea que haya caído el resto, no es aquí ¡Deteneos! Vuelve a huyar Giro la cabeza y observo que tanto él como otro guerrero a caballo Que luce los colores venecianos vienen hacia mí Soy consciente de que no debo matarlos pues alteraría el futuro Pero ¿y detenerlos? Quizá también lo cambiaría debido a que yo no tendría que estar aquí Aunque, como resulta obvio, correré el riesgo Permitir que me atrapen estas fuera de consideración Así que dejo de escapar igual que una rata que abandona el barco cuando se hunde Y me planto haciéndole frente en posición de defensa Con la pierna izquierda adelantada y las manos abiertas ¿Qué hacéis vestida así? Me interroga el veneciano en el mismo idioma Y luego le comenta el compañero, riendo a carcajadas Es una joya extraña, rubia además Creo que me voy a quedar con esta belleza Aunque no entiendo por qué viste esta indumentaria tan peculiar Sin duda es una prostituta Una mujer decente jamás se vestiría así Añade despectivamente el caballero hospitalario Es toda vuestra Y se da la vuelta como si al apreciar que nadie me acompaña La tarea fuese de los más simples ¡Qué idiota! La parte positiva de que se aleje con el resto del ejército Es que no tendré que alterar tanto el pasado ¿Os venid conmigo hermosa entonces? El veneciano se baja del equino Y luego agrega Serás mía No tendréis que pasar por lo mismo que los alejandrinos Porque yo os protegeré Sonríe para congraciarse Y le faltan los cuatro incisivos Con lo que parece un anciano de piel tersa Pues debe de rondar el final de la veintena Además tiene un parche que le tapa el ojo derecho a lo pirata Señal de que lo suyo es la guerra El olor rancio de la transpiración y a humanidad que despide Se gasta a mí Y determina que me cueste frenar el vómito Recuerdo las enseñanzas de mi mentor Y me sobrepongo Mi naturaleza es la mente Y la materialidad queda subordinada a ella Ahora las náuseas y el malestar general del embarazo Pasan a un segundo plano Porque mi entrenamiento Shaolin prima Sobre cualquier sensación física Y sobre todo padecimiento Ya no soy carne, músculos y huesos Solo espíritu En tus sueños Le grito Aunque lo más probable es que piense que soy un perro rabioso Debido a que empleo el inglés actual Luego me lanzo rozándole apenas igual que la brisa marina Y caigo debajo de él cogiéndolo del cuello Se lo aprieto en la zona apropiada Y se desmorona desmayado Al mismo tiempo me inunda la energía Y me siento feliz por no haber creado un caos mayor al interactuar Acto seguido me escondo detrás de un sepulcro de piedra Y me concentro Si mis colegas no están aquí Debo regresar de inmediato al monte Shonshan Cierro los ojos y rememoro el aroma a hierba A piedras y a la energía de la montaña Que además es tan densa que hasta se puede tocar En el cerebro la mirada cariñosa de Damo es tan potente Que levanto los párpados convencida de que se halla frente a mí Y en efecto, así es Nos encontramos al borde del precipicio Donde en tantas lecciones de vida él me ha proporcionado ¡Excelente, Daniel! Exclama orgulloso Escucho unos aplausos detrás de mí Y así están Cleo, Brook y Confucio Lo has conseguido, alumna Y hasta se nota aliviado Percibo que he cumplido con las expectativas que ha puesto a mí Luego agrega Si Satanás te deja otra vez perdida en el pasado Podrás volver Aunque no dejo de rumiar que su método Ha sido bastante sibilino y hasta maquiavélico Preocuparme por la seguridad de todos ellos No creo que resulte propio del Confucio Que yo imaginaba al leer las analectas Sabía que lo haría genial, querida Dani Mi amiga continúa aplaudiendo con alegría Y aunque Brook no habla En el rostro se le refleja el alivio Está chupado entonces Me van a glorio de manera irresponsable Pues he regresado en una ocasión Y es obvio que se trata del comienzo de mi adiestramiento Ahora solo falta que viajes bajo presión, alumna Y el profesor mueve de arriba abajo la cabeza ¿Qué más presión puede haber que hallarme en el medio de la cruzada de Alejandría Con un caballero intentando atraparme para llevarme a Venecia? Lo increpó Asombrada Pues esta presión Y se ríe con ironía En tanto mueve el brazo Ante nosotros aparece Velen con cara de desconcierto Luego Nathan abriendo la boca pasmado Y por último Los trichizos riendo de felicidad por el viajecicio Y batiendo palmas Tengo que darle la razón a Confucio No se me ocurre una presión mayor sobre mí Dios mío ¿Y ahora qué hago?